Número 2 El tren, ya vemos cuando aterrizó, del lado izquierdo se fue así, o se fue a la mierda. La gente está encima del Buda, al otro lado, mira, mira, mira el viento, lo que le botan el agua, no lo dejan llegar, no lo dejan llegar el viento. ¿Qué es el viento? ¿No tienes viento? El viento no lo dejó, que llueva ahorita concha su madre, que vaya a apagar ese incendio. No le hace llegar el viento, mira, mira, mira el viento. Mira, que llueva, que llueva concha su madre, que vaya a apagar. Ya sabes, no hay muertos. Hola, que no haya muerto. ¿Qué es el viento? Aire Caribe es el nombre de esta línea aérea comercial que habría sufrido desperfectos en momentos de realizar su despegue, desperfectos técnicos que habrían producido una explosión y por ende habrían quedado atrapados estos ocupantes. Han sido trasladados tres hasta este lugar en dos unidades de SAMU y ambulancia que han prestado los servicios y también personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú han ayudado para este traslado. Se tiene entendido hasta el momento que todavía existe un ocupante que estaría atrapado entre los fierros retorcidos de lo que ha quedado exactamente del avión de la línea comercial Air Caribe que se ha suscitado hace unos contados minutos nada más en el aeropuerto de nuestra ciudad. Como repetimos, es la información en realidad escasa, pero podemos compartirla y difundirla con todos ustedes de lo que ha sucedido horas atrás exactamente en el aeropuerto de nuestra ciudad de Iquitos, donde se ha hecho llamado de emergencia, ¿no? El motivo por el cual se habría anunciado una explosión fuerte exactamente en este aeropuerto, luego el llamado de auxilio por parte de los vecinos que habían denunciado la explosión, ¿no? Un fuerte sonido y por supuesto también muchos habrían estado haciendo el llamado a emergencia dando a conocer la caída de un avión, puesto que hasta el momento tenemos como información que la línea comercial, la línea de carga Air Caribe, al momento de despegar habría sufrido desperfectos en cuanto a lo técnico y esto habría producido que este, que esta línea, o en todo caso que este avión, pues se realice una pequeña explosión, luego de ella, pues en el piso se puede, no, a través de lo que tenemos como información Habría caído exactamente en el mismo aeropuerto, en realidad información escasa que tenemos en esta oportunidad, lo que sí podemos afirmar es que han sido trasladados ya hasta la clínica Anestal, repetimos, a tres de los ocupantes de este vuelo comercial, vuelo de carga Air Caribe, han sido trasladados hasta el área de emergencia de la clínica Anestal, trasladados por personal de SAMU y también por personal de Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Esto es lo que está pasando directo, en directo, para lo que está pasando en Iquitos. Al parecer, el estado de salud de los tres ocupantes, hasta el momento, según lo que hemos registrado en cámaras, que lo vamos a preparar en unos instantes más, podemos ver que todavía ellos están con buen estado de salud, conversando, dialogando con los que pertenecen, por supuesto, al área de SAMU. Se tiene entendido que, en este momento, una persona sigue atrapada entre los fierros retorcidos de la línea comercial, la línea de carga Air Caribe, y hasta el momento, los bomberos estarían haciendo esfuerzos denogados para poder, en todo caso, ayudar a este, no sabemos si es piloto o copiloto, en realidad, pero es uno de los ocupantes de este vuelo, ayudar y poder, de esta manera, trasladar a la emergencia lo más pronto posible. Esto es lo que está ocurriendo. Estaremos en actitud vigilante y al pendiente de cómo va el estado de salud de estos tres ocupantes, hasta el momento, y también cómo se va procediendo al llamado de auxilio por parte de unos, los que están atrapados entre los fierros retorcidos del avión de la línea Air Caribe. Directo, en directo, para lo que está pasando en Iquitos. Ahorita no permiten el vuelo ahorita, que se canceló totalmente, no, porque la calle de la calle del avión, ya se confirmó la calle del avión, que avión ha sido, Caribe, o sea, descarga, carguero, no, o sea, se confirmó ya la calle del avión, y se ha postergado completamente todo el vuelo, no hay vuelo el día de hoy, es lamentable, en verdad, este, esta noticia, que en la ciudad de Iquitos, un camión, un avión carguero, Cayo, tú estabas viviendo acá, tú estabas en ese momento, y el avión estaba aterrizando o estaba volando, estaba saliendo, estaba aterrizando, estaba aterrizando, en el aterrizaje fe, ardió, no, si hemos podido apreciar, hemos podido apreciar la salida de muchos, de dos o tres ambulancias, se ha saliendo a la ciudad, se ha postergado en los vuelos, aquí en el aeropuerto, en el aeropuerto de Iquitos, se ha postergado todos los vuelos, completamente los vuelos, muchas personas están un poco, usted iba a viajar señor, si, ya me he probado en manos, ya mi patate, para hoy día era tu viaje, pero se postergó totalmente los vuelos, totalmente todos los vuelos, de todas las aerolíneas, muchas gracias, como puedes escuchar a un viajero, se ha postergado, a las 5 está del mullo, señor, todos los vuelos se ha postergado para mañana, se ha reprogramado para mañana, no te veo la información exacta, no, los vuelos que tiene a partir de las 6, 5, 7, hay que esperar todavía, la entancia ya está confirmado, que hasta el día de mañana, ya la entancia está confirmado, dice que hasta el día de mañana, recién van a normalizar sus vuelos, los demás todavía falta de confirmar, algunos vuelos que, es lamentable tener que informar esta noticia, efectivamente se cayó un avión, dicen que fue carguero, y al momento de aterrizar, explotó, no podemos nada, porque el tiempo está, no se ve absolutamente nada, de los aviones, van a salir a todos los 7 de Skype, y van a reprogramar, el día de mañana, pero no está dentro, ahí, 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 pero la TAMIA mandó la reprogramación, a los de 4 y 12, para buscar el vuelo, de los 13, de la 2 está dando 3 opciones, ¿de quién? ¿de qué? no, 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 de la TAM, ¿cómo es la ruta señora? de la TAM, ya se canceló, la de Iquitos Díaz, completamente, hoy día, o sea, de las 4 se ha reprogramado, ¿para qué hora? de las 3 y 30, se ha reprogramado, a las 4 y 12, a las 4 y 12, o sea, sí va a haber vuelo, a las 4 y 12, así, así informa la TAM, ya, 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 si está reprogramando, o sea, de los 3 van a viajar a las 4 y 20, el avión que cayó, era un carguero, vamos a preguntar algunos motocarristas, que ellos están acá constantemente, ellos son los que más nos van a dar la noticia, la información exactamente, sí, pero mucha gente está, se ve, se puede ver mucha gente allá, si dice, pero no podemos ver nada, según la noticia, las versiones que nos informa, el avión fue carguero, pero al momento de hacer contacto a la tierra, explotó y ardió, esas son las noticias que nos han hecho llegar, acá hay mucho efectivo policial en este momento, la reprogramación del Lantan, es para los que viajan hasta las 3 de la tarde, le han reprogramado para las 4 y media, 4, tienen que venir al aeropuerto, los demás faltan todavía reprogramar, pero en este momento, hay mucha gente, aquí en el aeropuerto, de nuestra ciudad de Iquitos, es lamentable esta noticia, no se puede ver nada, no se ve nada, pero el avión, esperamos tener más informaciones, durante las horas que vayan avanzando, gracias por ver el video,